Mientras era trasladada en las afueras del Hospital San Vicente de Paúl, María Julia de la Cruz, quien recibió 14 puñaladas ocasionadas según la víctima por el nombrado Roberto Quisley, mejor conocido como Rigo, vecino de la víctima en medio de una riña en el sector Santa Ana. Esta pidió se aplique la justicia contra su agresor. Yo estaba para que mi niña no se entrara el problema y él estaba peleando con el colmadero y él se volteó y me dijo que si yo hubiese sido un hombre y se me fue encima con el cuchillo, a mi casa entró y le cayó atrás a mi niña. Yo creo que quiero que lo agarren, él se llama Rigoberto Quinsley. Quinsley, Rigoberto Quinsley. Es una persona violenta, ¿eh? Sí, sí. Me dicen que ha tentado contra la vida de otra persona también, ¿verdad? Sí. Claro que sí. A consecuencia del hecho, la policía activa la búsqueda de Roberto Quinsley, quien se encuentra prófugo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.